Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Amigos, ya hace más de un año que me pidieron que hiciera esta receta y por fin la vamos a preparar. Así que amigos, prepárense porque el día de hoy les voy a enseñar a preparar este rico caldo de oso muy típico de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Muy bien amigos, vamos a comenzar. Para esta botana se pueden utilizar varios ingredientes como puede ser pepino, jícama, se puede preparar con piña, con sandía, incluso con mango. Pero en esta ocasión amigos, nos vamos a enfocar a prepararla exclusivamente con jícama. Entonces los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Vamos a utilizar una jícama, vinagre de piña, queso, un pedacito de cebolla, un montón de limones, chile piquín en polvo y sal. El jugo de piña amigos, yo lo compré aquí en León, Guanajuato, en el Descargue Estrella, ahí en el centro de la ciudad. Si no lo pueden conseguir, se puede sustituir con vinagre de caña o vinagre de manzana. El queso, este queso yo lo fui a comprar aquí a Lagos de Moreno, Jalisco. Es un queso enchilado añejo, es especial para rallar y nada más. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es picar nuestros ingredientes en cubos muy pequeños. Y listo amigos, aquí recuerden que las cantidades son a su gusto, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí amigos, vamos a agarrar un vaso. Yo voy a utilizar vasos de plástico para que sea exactamente igual como lo venden en la calle, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle nuestra jícama, un poquito de cebolla, sal, chile piquín molido al gusto, un buen chorro de vinagre de piña. Yo le voy a poner dos limones, pero ustedes pueden ponerle la cantidad que ustedes gusten. Uno y dos. Le vamos a dar una buena mezclada amigos. Le agregamos nuestro queso rallado y ¿qué creen amigos? Esto ya está. Pues bueno amigos, la prueba de fuego ha llegado. Vamos a ver qué tal sabe nuestro rico caldo de oso. A ver, vamos a ver un poquitín. La verdad quedó sensacional. Bueno amigos, no me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé, les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. Hasta la próxima. Bye.